En los últimos estudios que hemos desarrollado y que hemos meditado en los grupos de conexión, algunos de los temas tienen que ver con la oración. De manera que hemos considerado la oración que agrada a Dios, hemos visto también la oración por el reino de Dios, y hoy tenemos un nuevo aspecto acerca de la oración, que es la oración centrada en Dios. El autor, los autores del libro, toman un pasaje de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 1 al 19, que tendremos delante a medida que desarrollamos el tema. Para poder abordar este tema, aparece claramente tres partes diferenciadas del texto seleccionado en el libro. Una de ellas tiene que ver con cómo es Dios. Daniel responde en el capítulo de su profecía a cómo es Dios. En segundo lugar, debemos ver cómo actúa Dios. Y cuando nosotros conozcamos cómo es Dios y cómo actúa Dios, entonces podremos tener una oración segura y cierta en cuanto a la oración que se hace conforme a Dios, o, si lo preferimos mejor, la oración centrada en Dios. Primeramente, pues, cómo es Dios. Ahí tenéis el capítulo 9 de la profecía de Daniel, versículos 1 al 4. Vamos leyendo el pasaje a medida que desarrollamos el tema y dice así. Capítulo 9 de Daniel, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén. Setenta años. Y me volví al Señor Dios buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y le hice esta confesión. Ah, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Siguiendo el orden de este pasaje, lo primero que Daniel hace notar es la grandeza de Dios. Es verdad que aquí en el pasaje la grandeza de Dios se centra específicamente en unos datos de la historia en relación con Israel, pero debiéramos parar unos momentos más para alcanzar otras dimensiones de los aspectos de la grandeza de Dios. Dios es grande, la Biblia lo enseña, Dios es grande en la creación. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la realidad de su existencia, la gloria de Dios y expresa la maravillosa dimensión del Creador. La Biblia enseña que los astros puestos ahí en el cielo a nuestra vista desde la tierra han sido como un juego de sus dedos. Leo el Salmo 8 y el versículo 3 y dice así, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Es decir, de la misma manera que yo pueda abrir la mano y extender mis dedos, así Dios, simbólicamente hablando, hizo para que los astros apareciesen en toda la dimensión del firmamento. En el Salmo se hace un contraste muy notable entre el Creador y la criatura. Mientras que el Creador es infinito, unipotente, glorioso, la criatura es débil y pequeña. Por eso el salmista, en el versículo 4 de ese Salmo 8, dice así, ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dios es grande en la creación. Nos asombra todo cuanto Él hizo. Y tenemos que entender que este Dios a quien oramos es un Dios infinito, un Dios grande. Pero no solamente Dios es grande en la creación y lo demuestra por todo cuanto hizo, sino que es grande en la salvación. La salvación del hombre no fue una tarea fácil para Dios. Cuando Él sacó a Israel de Egito es una ilustración de cómo Él realiza la salvación nuestra a través de la obra de la cruz. Pero tomando como ejemplo el pueblo de Israel en Egito, Dios libró a ese pueblo de la esclavitud con mano fuerte y brazo extendido. Literalmente se lee en el hebreo mano fuerte, mano cerrada y brazo remangado. Cuando tenemos que hacer algún trabajo que requiere fuerza, que requiere esfuerzo físico, generalmente remangamos nuestra camisa, nuestra ropa para dejar libertad de acción a los brazos. Es lo que aparece en la figura del Salmo. Dios fue grande en la salvación desde su origen. Fue grande en la planificación. La grandeza de Dios se manifiesta en su gracia y dice el apóstol Pablo en la carta 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 que nos salvó no conforme a nuestras obras sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La grandeza de la salvación corresponde a la grandeza de la gracia de Dios. Dios fue grande en la ejecución de la salvación y se manifiesta por la grandeza de su misericordia. La Biblia dice que cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5 versículo 20. Este admirable Dios que hace la ejecución es grande también en la aplicación de la salvación. La grandeza de la salvación que aplica a todo aquel que cree se establece en la posición gloriosa de la grandeza de la adopción. En Gálatas 4.4 ese texto que yo cito tantísimas veces dice literalmente cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para que redimiese a los que estábamos bajo la ley para que recibiésemos la adopción de hijos. Dios nos adopta en Cristo como hijos suyos. No hay grandeza más grande. Dios es grande en la salvación. El pecado había abundado tremendamente. No éramos capaces de resolver el problema. Pero la grandeza de su gracia hizo posible la salvación. Ahora el pasaje que se mencionó de Daniel Daniel menciona la grandeza de Dios en la historia. El tema del pasaje que leímos es muy interesante. Darío está gobernando Y Darío es uno de los nombres que la historia da a Ciro el gran rey Medo-Persa. Había pasado ya el imperio babilónico y ahora estaba en apogeo, estaba introduciéndose, funcionando el imperio Medo-Persa. Dios había anunciado esto a Daniel con motivo del escrito en la pared en los días de Belsasar. Daniel capítulo 5 versículos 1 al 31. Pero Dios había revelado a Daniel toda una panorámica de la historia. La podéis buscar en vuestras Biblias en las visiones de los imperios capítulo 2 y capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel entendió que esta panorámica de la historia en donde Dios anuncia primeramente el imperio babilónico donde Daniel estaba llevado en cautiverio, luego el imperio Medo-Persa, luego el greco-macedónico, luego el imperio romano. Y Daniel entendió que Dios estaba marcando un trato nuevo en relación con Israel. Israel había sido llevado cautivo. Dios había establecido un tiempo. Mirad la profecía de Jeremías capítulo 25 versículos 11 y 12. Buscamos un momento esa referencia. Jeremías capítulo 25 versículos 11 y 12. Dice así. Busco este 25, 11 y 12. Aquí lo tengo. Dice toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Por tanto, le dice Dios por medio del profeta Jeremías y Daniel está leyendo y cree esa profecía que Israel iba a estar llevado en cautiverio y iba a permanecer en cautividad durante 70 años. Daniel creía en la profecía y Daniel contó esos años. Estaba equivocado. Pero porque él contaba los años desde el momento en que se inició el primer cautiverio, cuando realmente habría que contarlos, desde el momento en que en la segunda invasión Nabucodonosor destruyó la ciudad y el templo y derribó el muro. Ahora, Daniel ora en este capítulo en base a esta profecía. Mirad el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén 70 años. Por tanto, para él habían sido cumplidos ese tiempo y él estaba orando al Señor para que el Señor cumpliese lo que había prometido y diese la libertad del cautiverio a Israel. Hay tres acciones que Daniel hace ahí. Primero, volvió su rostro a Dios. Es una expresión que orienta la oración de Daniel hacia Dios mismo. En segundo lugar, buscó a Dios en oración. Y en tercer lugar, lo hizo apoyado en ruego, es decir, pidiendo, implorando a Dios, acompañándolo de ayuno para dedicar tiempo, más tiempo a la oración. Y en cilicio y ceniza, en señal de duelo y reconocimiento del pecado que Israel había cometido y que había traído como consecuencia la ira de Dios sobre la nación. Daniel reconoce quién es Dios y en el versículo 4 notaréis que le llama grande, Dios grande. En segundo lugar, dice que tiene derecho a ser respetado, a ser temido. Temer a Dios no significa tener miedo de Dios, sino considerarlo como lo que es Santísimo Dios y por tanto digno de profundo respeto. En tercer lugar, dice que Dios es fiel. Fue fiel siempre y es fiel por condición propia y natural. Y finalmente dice que Dios ama a su pueblo. Ahora, Dios iba a revelar todo el futuro para la salvación de su pueblo. Capítulo 9, versículos 20 al 27. Ahí está la profecía de las 70 semanas. Y lo que Dios dice a Daniel es que hay un periodo de 70 semanas que son 7 por 7, 49, 490 años, determinados por Dios para Israel y la ciudad santa. Dice ahí en el versículo 25, entiende que desde la orden para restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Pero anteriormente en el versículo 24, dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. De manera que Daniel ora a Dios en su grandeza, reconociendo que la grandeza de Dios le hace que sea, hace que sea el controlador de la historia. Dios determina un periodo de historia que se cumple. De manera que Dios está en la presencia, Daniel está en la presencia de Dios y Dios es para Daniel grande, infinito, omnipotente, fiel. Este es el concepto que la primera parte del pasaje seleccionado para esta ocasión presenta para que nosotros conozcamos quién es Dios. Yo quiero preguntarme si realmente nosotros conocemos a Dios de esta manera. Si realmente entendemos que toda la historia del mundo y la nuestra está bajo el control de Dios. Nuestros grandes problemas son nada para Dios y Dios puede responder a cualquier necesidad nuestra porque nada es imposible para Él. Creo que esta es la primera necesidad que yo tengo que tener en mi pensamiento ahora antes de orar. Y es que Dios es infinito. Dios es grande. Dios es omnipotente. Lo conocemos así. El Dios del cristianismo es un Dios pequeño. Está pidiendo siempre por todo, rogando por todo. Y muchas veces se va defraudado porque nosotros no queremos obedecer ni hacer lo que Él determina. Queridos hermanos míos, amados, el Dios pequeño, limitado, no es el Dios de la Biblia. Nuestro Dios es un Dios grande. ¿Lo crees? ¿Lo sientes de esta manera? En segundo lugar, el pasaje que leímos nos presenta cómo actúa Dios. Y Daniel hace énfasis en la actuación de Dios en cuanto a su justicia. Lo hace notar en varios versículos. Mira el versículo 7. De modo que Él habla, Él ora, confiado, descansando, en que Dios es realmente justo. La justicia divina se manifiesta en la situación en que Israel se encontraba. La causa de la situación del cautiverio, de aquella aflicción que estaba pasando el pueblo de Israel, se debe a algo concreto. Mira el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido. Por tanto, el Dios que es justo había determinado que cuando el pueblo fuese desobediente, sería llevado en cautiverio. Lo estaba cumpliendo naturalmente, porque Él es fiel y Él es justo. El pecado del pueblo era directamente contra Dios. Perdón. Versículo 11. Necesitamos entender que el Dios de la Biblia es un Dios santo y que cualquier pecado nuestro, por pequeño que sea, es un pecado infinito, porque es cometido contra el infinito y santo Dios. Cuando hablamos de onipotencia, hemos visto algunas cosas, o de poder, hemos visto algunas cosas que manifiestan, ponen de evidencia que Dios es fuerte, que Dios es poderoso. Pero yo quiero destacar también esta otra verdad. Dios es justo. Y la justicia es uno de los atributos de Dios. La justicia es la perfección divina que hace que Dios se ajuste en todo a la más estricta rectitud y obre conforme a ella. Los actos de Dios, todo cuanto Dios hace, son siempre justos. Leo Ezequiel, capítulo 18, versículo 25. Si dijéreis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Las normas de rectitud rodean las acciones de Dios. Salmo 119, versículo 137. Tú eres justo, Jehová, y tus juicios son rectos. La expresión suprema de la justicia de Dios está en la cruz. Leo dos versículos del Nuevo Testamento. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No escatimó a su hijo, lo entregó por nosotros. Otro texto, segunda a Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, la salvación es la expresión de la operación de la justicia de Dios. Dios cargó nuestro pecado sobre su hijo para que pagando él nuestra deuda pudiera Dios perdonar nuestros pecados. La certeza de su justicia nos afirma en la oración. Notemos esta verdad. Yo voy a la presencia de Dios no en cuanto a virtudes personales, ni siquiera en cuanto a que Dios está lleno de gracia y de misericordia. La Biblia añade algo importante. Salmo 17, 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Al despertar, me saciaré de tu semblante. Dios nos invita a ceder a su trono de gracia en base a su justicia. Por eso leo en Hebreos 4, 16 estas palabras. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay duda alguna, Salmo 24, 3 al 6, que Dios demanda una vida de santidad para estar en su presencia. ¿Quién entrará al lugar de Dios? ¿Quién morará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. La justicia se demanda para aquel que va a estar en la presencia de Dios. Pero esta justicia ha sido extinguida en cuanto a pena para cada uno de nosotros en Jesucristo. No haya ninguna condenación. Y Dios, por medio de la obra de Cristo y colocándonos en Cristo, ha hecho para nosotros algo grandioso. Que no solamente seamos declarados como justos delante de Dios, sino que Dios nos ha hecho en Cristo justicia personal suya. Su justicia demanda santidad. Y la enseñanza del Nuevo Testamento corresponde con la del Antiguo en esta dimensión. Leo Hebreos 12, 14. No es posible una oración eficaz sin santidad de vida. No es posible una oración eficaz si el marido no trata correctamente a la esposa en el hogar. Si los padres no tratan cuidadosamente a sus hijos. Si la esposa no respeta al marido. Cualquier hecho que distorsione lo que Dios planeó es pecado. Por tanto, se nos dice que si yo no soy capaz de amar a mi esposa entrañablemente, no debo orar. Porque mis oraciones están impedidas. En la iglesia, el enojo entre hermanos. Muchas veces no tenemos en cuenta que cuando estás pensando mal de tu hermano, cuando no amas honestamente a tu hermano, estás cometiendo un pecado delante de Dios. La Biblia dice que aquel que no ama a su hermano, no ha visto a Dios, ni tampoco le ha conocido. Hay pecados sin confesar que limitan nuestra oración. Por tanto, Dios nos está llamando hoy a que consideremos que estamos orando a un Dios grande, pero también a un Dios justo. Ahora, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de distintos conceptos en la Biblia. Pecado es errar a blanco. Apuntas con una flecha a un blanco, a un lugar, lanzas la flecha y la flecha se desvía en el aire y no llega a su blanco. Esto forma, es una expresión, una figura de pecado. Pecado es también iniquidad, que significa ir por un camino torcido. Pecado, nosotros estamos en el camino de Dios, que es camino recto en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando me aparto de ese camino, estoy desviándome de Dios y por tanto estoy cayendo en pecado. Pecado también es rebeldía contra Dios. Cuando Él dice, haz esto y yo no quiero hacerlo y hago lo contrario. Ahora, Dios nos llama a una oración de confesión. Mirad el versículo 5. Hemos pecado, hemos obrado perversamente, hemos sido rebelde, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido. Mis queridos hermanos, hay muchos tipos de oración. Se organizan programas de oración. Es bueno, buenísimo. Debiéramos orar mucho más. ¿Hay vigilia de oración? Tenemos que asumir la bendición que es estar en una vigilia de oración. Pero la iglesia está necesitada específicamente de una oración de confesión de pecado. De ir a la presencia del Señor y decir, Señor, necesitamos ser bendecidos, pero mira, estamos apartándonos de ti. Perdona nuestro pecado. Yo oro a un Dios grande, oro a un Dios justo y puedo orar con confianza, porque si Dios es grande, no hay nada grande en mi vida que Él no pueda resolver. Y si Dios es justo, Él va a cumplir cada uno de sus compromisos conmigo en cuanto a la oración. Dios es misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de ti mismo, oh Señor. No venimos a la presencia del Señor para expresarle nuestra miseria y decirle compadécete de ella, sino para reconocer que estamos en una situación difícil porque nos hemos apartado de Dios, pero Él es misericordioso, se compadece de nosotros. Ese concepto, esa palabra misericordia, significa, está formada, como sabéis muy bien, por un adjetivo latino, de latín, miser, que significa miserable, desdichado, y un sustantivo, un nombre común, cor, que significa corazón. Por tanto, la misericordia es pasar la miseria de otra persona por el corazón. Y venimos a la presencia de Dios y decimos, Señor, mira mi miseria, mis necesidades, pero tú eres capaz de tomarlas en tu corazón de gracia y resolver nuestro problema. Eso es lo que sustenta nuestra vida. En Lamentaciones, capítulo 3, dice que Dios nos hubiera consumido, pero no lo hizo, porque nuevas son cada mañana tu misericordia, grande es tu fidelidad. Dios no disciplina para siempre. Notemos un contraste en el versículo 18 y termino con esas palabras. Señor, Dios mío, mira nuestra ruina y estamos confiados en tus grandes misericordias, nuestras desolaciones, tus muchas misericordias. Cuando nosotros acudimos a Dios de esta manera y reconocemos quién es Dios y cómo actúa, oramos con confianza. Hermanos míos, yo creo que hay muchas veces un pueblo, somos un pueblo entretenido en actividades religiosas. Hay actividades, más actividades, otras actividades, otras actividades mayores, más actividad, más actividad. Estamos necesitando un pueblo que retorne en confesión y en confianza a Dios. Las actividades muchas veces nublan nuestro pensamiento y desorientan nuestra realidad espiritual. Necesitamos volver sin condiciones a Dios. Hace muchos años, en una reunión de un consejo de iglesia, uno de los asistentes a esa reunión dijo al resto, mi preocupación es que Dios esté a nuestro lado. El pastor le respondió, a mí eso no me preocupa. Mi gran preocupación es que nosotros estemos al lado de Dios. Hay un mundo de diferencia entre una cosa y otra. A nuestro lado puede estar la sin razón revestida de religión. Pero del lado de Dios está siempre la razón y la bendición. Que el Señor nos ayude a lo largo de esta semana a reconocer la grandeza de Dios, la justicia de Dios y venir confiados, confesándole nuestra necesidad para ser provistos de su gracia y bendecidos por él. Que Dios ayude a cada uno en sus reflexiones personales.